bueno pues vamos a dejar esta área de maternidad y nos vamos a pasar al área de mascotas y el área de engorda si no me equivoco así es de este lado pero antes de pasar porque están estos tubos aquí a mira cuando diseñé este estas este galpones o naves cunículas como quieran llamarle este lo diseñamos de que también me ayudara lo que es la limpieza o sea cuando lavamos haya una buena un buen drenaje también en antiguamente llegan problemas de que se llegaba a trabar la llave del agua y se derramaba la fuga contenedores del agua entonces tenías un charquerío adentro de las instalaciones porque porque no había un drenaje adecuado pues esto lo diseñé para que esté en dado caso de que por descuido haya una fuga de agua si haya un drenaje pueda correr no me provoque malestares en los conejos muy bonitas instalaciones hasta aparecen de esos vídeos que veíamos de granjas este ya más grandes así es instalaciones como el de nombre usted los galpones bueno pues vamos a entrar aquí al área de engorda y de mascota si mira aquí tenemos en lo que ya son estas son los más en favor de levantarle por favor los módulos ya de finalización aquí ya hay conejos que ya ya llegaron al peso ya ya están listos para ser faenados de qué edad empieza la etapa de engorda y la finalización y empezamos desde los 35 días hasta máximo tres meses de edad lo que es este su etapa de engorda cuando ya se empieza a faenar es a partir de los dos meses y medio en promedio a veces un poquito antes sí por dependiendo el este y el gusto del cliente los que quieren canales pequeñitos por dependiendo la preparación los tiene separados por sexo o por edad o por cómo si después de lo que es el destete en el área de de maternidad lo paso a unas jaulas que están hasta atrás de ti para que esa nos ocupa para que se destrecen se desestrecen un poco ahí los mantengo una semana aquí es lo del desmadre o no exactamente sí sí así con que no me acuerdo si ya lo mencionamos pero si no lo repetimos con qué nos referimos a esto de desmadre y el desmadre estamos hablando de que las caos la jaula que está diseñada para gestación y lactación ahí vamos a retirar a la a la hembra y solamente se van a quedar los conejitos estamos retirando a la a la este a la mamá por eso es que se le llama desmadre la otra que también llegó a implementar aquí es que traslado a toda la camada completa junto con la con la hembra eso ayuda a que conforme va madurando el gasapo este no se estresa tanto y eso nos beneficia mucho en en el control de enfermedades y que no esté no se atrasen en su ganancia de peso entonces el primer paso de allá para acá es esta área de aquí es esta área ya ha pasado una semana aquí ya se pasan a los jaulos o los módulos de finalización que cuáles serían en esta área los laterales estos módulos y los que mencionamos al inglés también módulos donde contienen huecos me podrían hacer favor de también levantarle que están diseñados para seis este ejemplares tiene truco tiene truco para que no se los roben verdad si entonces vemos son de a seis por por hueco de a seis y aquí hasta el área de hasta el momento en el que ya lo sacrifican si exactamente ya está al día de su faenado como es el método de sacrificio de usted para con sus conejos mira hay varios métodos pero el que yo estoy empleando pasen de para acá actualmente que es el por degollamiento nos puede hacer una explicación gráfica de cómo es que lo hace a mira el degollamiento yo lo empleo tomando al conejo por las por las pantas lo este lo cuelgo y inmediatamente este debollo no da palazo el famoso golpe de conejo el desnucamiento como en el hombro es una técnica que no no se me ha dado y este aparte de que debes de tener mucha mucha experiencia en ese tipo de este de cómo se llama de práctica porque porque si no tienes experiencia lo que vas a hacer es que vas a estresar al animal al estresar al animal aparte de los moretones que le vas a provocar en la parte de la nuca y que van a dar un mal aspecto hacia hacia el consumidor al estresarse la sangre va a empezarse a coagular muy rápidamente eso nos va a provocar a que no se desangre bien el canal y puede llegar a tener dependiendo el manejo del canal en su cadena de frío nos puede llegar a provocar algunos sabores no muy agradables y en cuanto a eso a ver me gustaría que hablara de los mitos que hay detrás de la carne conejo es verdad que sabe humedad es verdad que sabe al famoso nombre shock y así no mal recuerdo que él que le dicen así este si se tiene que dejar orear si hay que quitarle las glándulas que tanto nos mencionan me gustaría que nos nos diera un poco de explicación en cuanto a eso mira qué bueno que tocas ese tema es un tema que a todo productor este único la que se dedica a lo que es este la producción de carne afecta porque mucha gente le tiene como que ese recelo a consumir la carne porque es como una carne muy dura que sabe orín que sabe a pescado que sabe a choqueo que sabe humedad son leyendas urbanas pero hasta cierto punto si son verdad yo en experiencia lo 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 he comprobado y si es si es cierto pero porque si es cierto si yo no llevo un un faenado correcto una higiene correcta al sacar el canal voy a provocar que esos sabores si se logren llevar a la hora de cocer tu carne o preparar tu platillo porque porque el conejo contiene unas glándulas en lo que es el rabito en la colita para que me entiendan que esas contienen pero no pero monas esas se fijan muy muy rápido a lo que es este la carne a la hora que se cose el producto si entonces si yo no hago un buen faenado esas glándulas por muy poquito que quede son suficientes van a afectar a la carne y dar esos malos sabores ahora en cuanto a la dureza si es un animal ya fuera de su edad este digamos para aprovechamiento de carne que en qué edad lo lo denominaría usted la etapa correcta para para matar a nuestro la etapa sacrificar a nuestra calidad correcto para sacrificar un conejito hasta a partir de las 10 semanas al máximo a las 12 13 semanas de edad a partir de ahí el nuestro conejo va a empezar a madurar al madurar va a empezar a que sus fibras musculares empiecen a endurecer y eso en cualquier especie va a ser lo mismo entonces cualquier especie que nosotros consumamos fuera de su etapa correcta va a ser una carne muy dura veo que este que tiene alimento de dos colores las dos marcas imagino que marcas utiliza o cual te favorece y por qué aunque mira yo yo trabajo lo que son dos marcas marcas ya comerciales ya de renombre porque opto por consumir este dos marcas porque si tú haces un cambio muy brusco de alimentos de una marca a otra tienes problemas en tus animales porque porque su sistema digestivo es muy sensible no se diga en casa pues completamente es es llevarlos casi a la muerte si con esos cambios bruscos entonces yo opté por esto porque de repente una marca no no tenía producción en ese momento que yo lo requería iba con otra marca y tenía que darles porque al final de cuentas tienen que consumir los animales sí pero eso me provocaba ciertos problemas entonces para evitar eso ahora lo que yo hago es consumir de dos marcas entonces si ya ha pasado a veces no hay de esa marca como el conejo ya su sistema digestivo está habituado a dos diferentes fórmulas entonces le agrego solamente de una ya no es tan no es tan drástico el cambio entonces ya no me afecta tanto por eso que yo ocupo ese alimento ahora el alimento que yo ocupo para mí es el mejor porque se adecua a mis instalaciones a las razas que yo manejo y al y al propósito para el cual yo estoy tengo esta producción por eso para mí ese ese es el mejor alimento no digo que los demás no sean mejores sólo a usted se les el que mejor te funcione de acuerdo a lo que tú tengas muy bien bueno pues vamos a pasar a la otra área que es el área de mascotas aquí pepe veme haciendo favor de irles abriendo está de este lado de atrás de mí vele abriendo hacia todas y me van este me puede ir hablando un poquito de cada uno que hayamos viendo o alguna duda que tú tengas pepe pues también se la puedes hacer si vemos que entramos ya esta área y está ahí como cárnicos como este mascoteros que lo que usted ve en cárnicos y en mascoteros mira yo en mascoteros manejo lo que es la raza rex y el mini loop el mini loop aquí cuál sería usted lo conoce me hace su favor de abrirle para que se los enseñemos acá a la gente a las a las aulas con truco mira qué bonito esos este gasapos precisamente hoy cumplen 30 días ahí está es si gustan si les dejamos ahí claro a sus órdenes la información y aquí están este los rex ahora respondiendo a la pregunta que me haces que qué características o qué es lo que yo busco en una raza cárnica en este caso el rex mira en una raza cárnica en primer lugar lo que yo busco es el peso que me dé un buen peso en el canal en segundo lugar lo que ya es este digamos el el tamaño del conejo en tercer lugar ya lee lo estético el color el tipo de pelo eso en una raza cárnica en una raza rex lo que yo busco es casi todo lo contrario échame la mano abrirla acá para que podrán podamos ver las características que ahorita nos va a mencionar mira en una raza rex es todo lo casi todo lo contrario aquí lo que yo busco es en primer lugar ahora es el pelaje aquí lo que yo busco en primer lugar que tenga una calidad de pelo fina si un un acabado tipo tercio pelo como muchos lo conocen vamos a mostrarles este es que se llama el señor pastor aquí si tengo nombre aquí si todos tienen nombre mascotas y les puse nombre sí déjeme pasar de este lado porque la luz no nos favorece al revés hay así que entonces esta es una línea de este de castor satinado ya se escapó como se llama el señor castor se llama el señor castor todos todos tienen nombre sí 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 su pareja de este la señora carta no es la de aquí sí no es esa esa viene siendo hermana de si estoy implementando esta nueva línea de casa de rex pero el satinado también tengo el normal pero hay el nuevo proyecto que quiero tener con él con el rex y con parte de que me dé un buen pelaje es el lo brilloso sí entonces en el rex en primer lugar busco lo que es el pelo en segundo lugar el tamaño y en tercer lugar el peso sí porque aquí no me importa que pese que sea carmoso porque al final de cuentas aparte es una característica del rex o sea no digo que no se puede ocupar para carne pero sin si vemos acá el señor castor y el macho de nueva zelanda que nos enseñó o sea nada que ver o sea el otro tiene unas piernotas gigantes llenas de carne y acá no decimos que no no puedan este utilizarse para carne pero pues su finalidad es más mascota o para el pelo no mascota porque básicamente está esta raza que lo que predomina es la belleza de su pelo si el ahorita la genética que tengo no es este las características en tamaño del rex normalmente este es un poco más cortito pero como la finalidad como te lo vuelvo a repetir lo que a mí me interesa en primer lugar es el pelo pues como que el tamaño no no hay tanto problema bueno pues vamos a pasar acá que tiene una coneja que a mí me gustó mucho es un color que la primera vez que lo vi me sorprendió o sea no lo vi aquí por primera vez pero sí me gustó mucho es el tricolor si mira tengo esta esta rex tricolor esta sí la adquirí de otra de otra granja estos son sus lazapos este por falta de espacio pues no no le he podido retirar sus este sus conejitos vean los colores los colores los colores que tiene esta es una una rex color esta esta viene de una granja de de atlacumulco si por si nos está visitando nos está viendo o si nos llega a ver en el cómo se llama el amigo leonel su saludo ah sí lo ubico pero no es de atlacumulco si es de atlacumulco así es que le entendí xlahuaca no perdón sí sí lo ubico si es una adquisición un saludo de ya este a leonel no he encontrado macho de sus características de esta conejita pero bueno la idea es sacar que sean puros este me hace en favor de también aquí otra vez levantarle mira aquí se ve como apenas están muy pequeñitos mucho muy pequeñitos como cuantos días unos dos si acaso no están muy pequeños su fecha era del 13 pero este se atrasó un poquito y no están están muy pequeños nosotros estamos acostumbrados a los gazapos de gigante digo que son como dos de ese tamaño aquí los voy a tomar para que sean que también no importa que tengan que este que muchos dicen que hay que frotarse el pelo en las manos antes de de tocar los gazapos usted los agarra directamente directamente no así nacen mucho más pequeños que los gigantes estamos acostumbrados a tamaños más grandes más grandes es mucho la diferencia entre un gigante a un milímetro ah si si demasiado por acá continuamos con que aquí tenemos otros otros rex ese color le llama mucho la atención acá pepe papá que es el famosísimo lilac color lila si mira son unas conejitas que haga un favor de ponerlo tantito acá para la luz les digo las quedadas porque de ladito de lado algunos clientes las habían pedido incluso apartado pero ya sabes que hay de todo si no sabremos que las apartan y ya ni contestan si 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 entonces ya si tienen salida pues bien y si no pues ya buscaremos otra opción muy bien vamos a a continuar acá acá ya vemos otra vez lo que es raza cárnica si si así es déjenme voy a pasarme ahora de este lado se van llenando los huecos de diferentes este edades pero si se van sexando o sea se separan macho puros machos o puras hembras de acuerdo al hueco porque conforme va avanzando esa edad pues los machos por lo real siempre tienden a este a estar molestando a las hembras si y por último esta área que no deja de ser importante todo cada espacio de la granja si me hace favor acá a través de abrirle ah claro este toda el toda la granja es importante a veces si tenemos favoritos y todo pero todos son parte de de un todo los aquí tenemos libridaciones no si 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 aquí todo este conejo es híbrido eh tengo una raza california esas espaldas tuyas esos si son este ¿cuáles? california no pues ahí está ajá para aquel este amigo que desea un un california muy este pigmentado aquí tengo california muy bien pues les dejamos eh sus redes sociales su teléfono por si gustan comunicarse con usted ya mencionó al inicio su ubicación estamos muy cerca de la autopista ¿cómo se llama? perdón Lerma Tenango Lerma Tenango la verdad nosotros somos del municipio de San Mateo en cinco minutos estábamos aquí la verdad está muy muy accesible llegar aquí los invitamos a que vengan a conocer acá las instalaciones nosotros les traemos este este video para que conozcan pero pues ustedes saben que no se compara nada con venir ustedes aquí pueden ver más o menos que se den una idea de lo que de lo que hay de la calidad que tienen acá el conocimiento que tiene nuestro amigo que pues la verdad es bastante me me agrada que haya gente que se informa que haya gente que le gusta aprender temas nuevos y por último esta sección que le comento y lo dije al inicio se me hacen los galpones como los que yo veía en los videos de cuando estaba más joven ¿no? y decía algún día vamos a tener una de esas granjas y mira aquí vemos vemos una como esa tiene un sistema en el cual se bajan las las ventanas ¿no? ah sí sí son ventanas abatibles para controlar lo que es el aire exactamente controlar el aire exceso de calor exceso de frío y bueno las diseñamos de que son un poco automáticas se puede decir cuando hay exceso de aire solitas se botan las palancas y cae la ventana y se traba entonces así me ayuda un poquito la corriente del aire cuando por ejemplo en los meses de febrero no pues muy bien ya no tengo ese problema de que se quedó abierta la ventana y está corriendo bueno pues muchas gracias por acompañarnos a este video ok amigos bueno pues nos despedimos esperemos este video sea de su agrado que pueda servir también de utilidad para adquirir algún conocimiento y bueno pues quedamos a sus órdenes nos despedimos con esta Rex Lilac Satinado si quieren o gustan adquirir algún ejemplar a sus órdenes alguna asesoría no duden también en contactarnos en el video aparecerán nuestros datos para que nos puedan mandar un mensajito o alguna red social y ya saben portense bien porque si no el conejo les brinca bueno pues muchas gracias por haber visto el video y como ya se les había mencionado puede que lo hayamos dividido en dos partes los invitamos a ver ya sea la primer parte o la segunda muchas muchas gracias suscríbete ¡Suscríbete al canal!